Hola, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles algo muy hermoso de la naturaleza que muchos no conocen y quiero que conozcan ustedes. Ah, ya sé que me estás diciendo qué lindo peinado. Gracias, es muy amable usted. Pero ahora vamos a mostrarles qué es lo más bonito que hay aquí en la piedra y en la punta del cero. Miren esas rositas. ¿Ven? ¿Sí pueden ver? Pues qué bueno. Hemos tenido que venir desde allá frente hasta llegar aquí. ¡Ay, miren! Aquí viven todos los animales silvestres como esa ave. Hay alcamere, hay animales que comen carne como... ¿qué se llama el animal? No me acuerdo. Ah, el aguilucho. Agilucho es el águila. Esos animales hasta vive puma en este cero, en estos piedrados piedrosos. A mí no me hace nada porque yo soy luz, la que ilumina su camino de todo el mundo. Y cuando me ven, me adoran. No, mentira. Pero no, aquí los animales salvajes no te hacen nada porque somos humanos. Se asustan, más bien se asustan y se cueren. Ok. Volviendo a la tema. Hoy voy a fabricar un hermoso vestido con estas plantas. Tiene que ver mucho estas plantas. Quédate hasta el final para ver qué vamos a hacer con estas plantas. Mi vestido va a ser un... algo sencillo. Ustedes saben que yo siempre hago vestidos antes. Hacía vestidos... no tan antes. Hacía vestidos de Yuti. Esa vez igual va a ser de Yuti. Ah, y no estoy diciendo que no tengo vestido, ok. Sí, sí ya tengo algunos vestidos allá que están en el alto. Pero siempre quiero demostrar algo de creatividad, ok. No estoy diciendo que... no estoy insinuando nada. Así que vayan con su comentario a otro lado. Ahí tratan de decirme, estoy insinuando. Y yo, ay no, por favor. Solo quiero demostrar lo creativa que puedo ser. Y miren mi cabello hermoso. Ok. Aquí se puede ver, miren el cero de Zahama. Ahí está el cero de Zahama. Si tú me quieres encontrar y buscar, solo decía a los tíos, ¿dónde vive Luz? Y ellos te van a decir en Zahama y abajito. Ay, estoy viviendo. Junto con las llamas, pasteando. En las piedras. Ah, les quería mostrar, aquí está, mira. Mira, hoy va a ser, espérenme. Hoy va a ser Rojo Pasión. Rojo Pasión. Encontramos el lugar perfecto para la grabación. Para demostrarles, para mostrarles. Espera, estoy... En vez de cerrar, estoy desatando. Ok. Así es el off-team de hoy. Aquí es un buzo y una llamita. Y esto va a funcionar. ¡Uh! Tenemos dos por si acaso. A mí no me gusta mostrar mi cuerpo porque... No soy de mostrar mi cuerpo. Así que sí va a ser muy chiquito. Vamos a alargar con esto. Ok. Vamos a lo nuestro. Para eso necesitamos... Tijera. Tijera. Tijera, tijerita. Ok. Yo hago al tante o no más. No me molesten, ok. No me molesten. No se atrevan a molestarme. Mucho me molestan. Ok. Ok. Primero doblo dos esquinas. Y calculo y ahí es el cuello. Empiezo a cortar. Listo. Ahí está el cuello. Y ahora vamos donde los brazos. No voy a mostrar mi axila porque yo tengo... Tengo bellitos aquí. Yo nunca me he sacado esos bellitos. Algún día me sacaré. Tengo curiosidad. Pero... Es que me he dado cuenta que en las redes sociales se sacan. O sea, no en las redes. O sea, las personas se sacan y está bien y no está mal. No digo que esté mal y mal. Ya me he trabado. Ya no me hagan caso. La cosa es que yo no me saco el pelo, ¿ok? Tú te sacas. Ya, no me hablen más. Voy a asustar a las aves. Van a decir, ¿quién está hablando solita? Sí, 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 sí. Ya sé que dirás tú. Pero eso se ve como... No, no, no. Vamos a hacer magia. Vamos a hacer algo bonito. Tiene que ser bonito. Para eso necesitamos tener un cuerpazo. Y ya, ya, ya. Uno de mis fajas me voy a poner. De aquí se puede apreciar mejor el sajano. Miren lo hermoso que se ve. Lo hermoso. Bueno, ya me cambié. Ahí está. No parece que es pico fina, no sé. Que parezco. Pico fina, no sé. Ok. Tipo así. Y tú dirás, ¿pero qué te dijiste en tu cuerpo? ¿Por qué estás tan figurita? Fegorrito. Es que me puse faja. Normalmente está el vestido así. Así. Pero... Nosotros lo vamos a hacer... Esto. ¿Cuál crees que es bueno? ¿Esta o esta? Yo pienso que es bueno la de fierrito. Vamos a ponernos ahí atrás. Ah, y ni crean. Voy a hacer muchas fotos con esto. Y luego... Voy a mandar a mi crush. Wow. Espérenme un rato. Ok. Tú puedes, Luz. Tú puedes. Ahí está, miren. Me tapaste la botella. Creo que es suficiente con esto. Uy, no vean mis botellitas. No sé, está muy chiquita. Nos vamos a poner un cinturón. Que es la coroa. Oye. Miren. Miren. Voy a... Espérenme. Voy a... Voy a amar al fuerte. Miren. ¿Dónde están mis páncreas? Ok. Voy a hacer que se vea como... Tuviera. Si tuviera. Figurita. Figurita. Ok. Este vestido me encanta. Ah, sí, sí, sí. Ya sé que me estás diciendo tú. ¿Y dónde está esa planta que nos prometiste? Ya estamos hasta el final. Ya sé, no reniegues. Ya, vámonos. Ya estamos en el mismo lugar. Ahora les voy a explicar qué planta es esto. Bueno, esta planta es de la belleza. Aquí las joyas son naturales. Nada de otras joyas que te venden en la joyería. Esto, la joyería no la tiene. Solo yo la puedo gozar de esta joyería. Y ya la tengo uno. Y tú dirás, pero ¿por qué joyería? ¿Qué cosa? Porque es de la naturaleza. Es arrete. Mira todo que ahí estamos con nuestro vestido, hermoso, cuerpazo, vestidazo. Pero nos falta una joya. Esto le va a dar una iluminación total. Quizás estés diciendo, pero ¿cómo va a ser esta joya? Mira, 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 mira. Tiene la forma de un arrete, mira. Tiene la forma de un arrete. Aprecia, aprécialo. Solo tenemos que afilar la parte de la entrada. Porque luego... Ahora sí, la vamos a meter. Puede ser tardar mucho tiempo. Ya está. Esto no tienes tú. Esto no tienes tú. Esto no tienes tú. Te tienes un frío. Chao. ¿Qué les hiciste por ver el video? Los quiero. Y me saqué foto por esta canastita que no les... No les haqué Markt. Ya está. Lo hay que терrán. Pero no te necesito. Gracias.